Mis entrenadores simplemente me dijeron, usted viene siendo una buena campaña, usted es muy buena jugadora. En Estados Unidos es básicamente estadísticas, cuántos minutos jugaste, cuántos goles, cuántos pases buenos hiciste, cuánto cerraste, asistencias. Ellos miran absolutamente todo y es básicamente números. Cada equipo tiene como unos cupos para escoger a las jugadoras, entonces cada equipo escoge dos, tres, cinco jugadoras y quedan como en el equipo, como en la reserva más o menos. Cuando ya uno va allá, uno empieza a entrenar con el equipo como una pretemporada y ya ellos deciden si firman contrato o no firman contrato. Entonces ya después de ahí ya hace uno parte del equipo y ya empieza uno su carrera profesional, jugando en alguno de los equipos profesionales de Estados Unidos. Con mi familia y con mis amigos he intentado no tocar el tema porque realmente me estresa mucho y más que es como esperar a que ellos digan. Entonces ahorita estoy concentrada en Selección Colombia, intento no pensar en eso y que pase lo que Dios quiera que tenga que pasar. A veces en la vida uno tiene que tomar riesgos y esos riesgos pues ahorita para mí me están dando los frutos. No tener miedos, las niñas por lo general más que todo para irse a Estados Unidos tienen muchos miedos, que el inglés, que yo no sé qué, que estar lejos de mi familia. Pero eso es parte de todo, si tú quieres conseguir lo que quieres tienes que dejar tu familia, aprender inglés o irte sin inglés porque yo me fui sin inglés. Cuando yo me fui era cero inglés, lo único que sabía decir era yes, ¿no? Y fue difícil, iba a ser difícil, pero al final después de cuatro o cinco años uno dice, vea, me fui sin inglés y vea, ya terminé mi carrera, estoy a punto de volverme una jugadora profesional. Selección Colombia gracias a Dios se me presentó. Entonces es también esperar, darle tiempo al tiempo. Es un orgullo como siempre, pues representar el país, no solo el nombre de uno sino que diga Colombia, es lo más, pues para mí es una de las cosas más importantes. Desde hace cuatro años que estuve en Londres, no hay día que uno dice oro, 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 oro. Bueno, yo quiero oro, yo quiero oro, meternos en el podio, seguir representando bien a Colombia, seguir haciendo historia, causando sensación porque eso es lo que Colombia ha hecho últimamente. Eso y si puedo y si sigo con ganas dentro de cuatro años volver a jugar otros olímpicos y mundial y estar en todo el proceso.